El Instituto de la Unión Sede Primaria tiene para ustedes esta conferencia con la doctora Ana María Borja. La doctora Ana María es psicóloga de la cooperativa Copetraban del que tiene sede en Sagún. La doctora Ana María viene trabajando, haciendo una labor social muy bonita en diferentes colegios, en diferentes partes del país, capacitando a niños, niñas y jóvenes. Entonces, en este día van a recibir una charla sobre relaciones humanas. Entonces quiero que, espero que se porten bien, que estén concentradas, atentas y cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, no sientan pena y pues la hagan en el momento en que la doctora abra el espacio para la sesión de preguntas. ¿Oye? Entonces es una amiga más y ella va a estar pues muy complacida con ustedes porque yo sé que ustedes son unas niñas muy inteligentes, participan bastante. Entonces sin pena van a estar atentas y van a preguntar cualquier inquietud que tengan después de la charla. ¿Oye? Entonces esta actividad que está programada, planeada, hace parte de las actividades de un proyecto que se llama Ser Padres Hoy, un Testimonio de Amor. Así se llama el proyecto. Y hace parte del proyecto de valores, que es un proyecto pedagógico que tiene la institución y que tiene su presupuesto, ¿verdad? Desde principio de año aprobado por la institución. El comité del proyecto de valores está conformado por la señora María Eugenia Jaraba, la señora Daly Ricardo, la señora Celis Piñones y mi persona, María Otero, la psicoorientadora del proyecto. Entonces estas actividades que estamos haciendo son para ayudarlos a formar y a orientar en habilidades sociales, cómo manejar las habilidades sociales. Entonces con ustedes la doctora Ana Ana María. Un aplauso para ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Con pereza? No. Ah, bueno, eso es lo bonito. Que tengan disposición. En esta tarde vamos a aprender muchas cosas. Cosas que nos han, que nos han venido olvidando, como ciertas normas de comportamiento. Saber que como persona soy importante. ¿Sí sabías que como persona eres importante? Sí. ¿Por qué? Porque eres importante. Tranquila, pueden decir. Porque yo soy importante en la sociedad. ¿Por qué soy importante en mi familia? ¿Por qué soy importante en mi escuela? ¿Por qué lo soy? Porque sí, verdad. Chicos, todos nosotros somos importantes porque somos individuos con derechos. Somos personitas que estamos siendo formadas desde la casa, desde el colegio, desde la misma sociedad. ¿Verdad? Sí. Entonces, en ese transcurrir de nuestra vida, porque vamos creciendo poco a poco, nos va cambiando la voz, nos va cambiando el cabello, nos va cambiando hasta el cuerpo, nos va cambiando hasta el tono de voz. En ese crecer constante que todos los días tenemos, tenemos que aprender a llevar unas buenas relaciones. ¿Llevamos buenas relaciones en el colegio? Sí. Sí. Uno lo dice así como dudoso. Sí. Como así, más o menos. Porque cuando nos agreden o nos hacen daño, ¿será que si no nos llevamos bien? No. Ah, no. Fíjense, automáticamente responden. Claro que no. Y a veces decimos, profe, pero es que mire, la niña del tercero. Tercero me agredió a mí. Y yo no me quedé atrás. Yo tuve que responderle porque boba no voy a ser. ¿Pasa o no pasa? Sí. Pasa, ¿verdad? Entonces, nosotras las niñas debemos ser más cuidados en ello. Se oye tan feo cuando una princesa como tú, porque tú eres princesa, tú eres doncella, tú eres una personita súper especial. No porque tengas alguna deficiencia mental. No. Eres especial. Y tu comportamiento debe ser adecuado. Debe ser, desde todo, una princesa. ¿Sí? Porque nos vemos súper horribles cuando tenemos un vocabulario obsceno, un vocabulario grotesco, un vocabulario horrible. Cuando a veces ultrajamos nuestro vocabulario con palabras un poco soes, un poco toscas, un poco feas. Ustedes saben qué palabras son, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos, no, es que Catalina es una boba, es una idiota porque se deja de golpear de la otra persona. Cuando tú dices esas cosas, tú te estás oyendo muy feo. Y cuando empiezas a actuar de forma agresiva. Entonces, esas cosas no nos quedan bien. Y más a nosotras las niñas. ¿Será que nos vemos más bonitas, sí? No. Porque entonces empiezan a decir, uy, no. La propia es como gamina, es como habla, sanfeo, guácala. ¿Cierto que se oye feo en un adulto? Sí. Entonces, es igual para las niñas, porque las niñas a su edad deben saber comportarse. ¿Sí? Entonces, mis niñas bonitas, cuando hablamos sobre relaciones humanas, hablamos de varias cosas. Lo primero, la finalidad de las relaciones humanas es propiciar la buena convivencia de forma que logremos la comprensión de las demás personas. En otras palabras, se trata de destruir todo aquello que se oponga al correcto entendimiento entre los hombres. A veces nos cuesta entender a los demás. Y a veces nos cuesta, a veces relacionarnos con aquel que nos ha hecho daño. Pero cuando yo quiero llevar unas buenas relaciones con mi entorno, yo no veo eso. Sino que yo procuro ser un agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? Es cuando yo me comporto distinto a aquel que es un grosero ante una institución, ante el salón de clase y ante la familia. ¿Cierto que no vale la pena imitar esos comportamientos? Claro que no. ¿Yo cómo me voy a comportar como el grosero más grande del colegio? Obvio que no. Entonces, niñas, las relaciones humanas son muy importantes. Las relaciones humanas tienen que ver en ese diario vivir tuyo, en todo lo que tú eres. Entonces, vamos a mirar qué son las relaciones humanas. Algunos creen equivocadamente que un buen ambiente de relaciones humanas es aquel donde no hay discrepancia, donde no hay problema. Pero en toda relación es normal que se creen los conflictos, que se creen las discusiones, que se creen aún los disgustos. Porque pueda que no te guste cómo es esa persona como tal. Y a veces nosotros lanzamos juicios apresuradamente. ¿Cómo así? Cuando te empiezas a pensar equivocadamente de tu compañero de clase. Cuando le empiezas a juzgar, cuando empiezas a decir, es que María es una antipática, una grosera, una tosca, no se sabe comportar, mira cómo viene vestida, huele horrible, no te hagas con ella, tiene hasta piojos. ¿Se ve que queda bien? Horrible, ¿verdad? Porque estamos destruyendo la identidad de esa niña, estamos destruyendo la imagen de esa niña. Y luego cuando dicen, no, es que Catalina huele horrible. No te hagas con ella, tiene un mal aliento de león guácala. Entonces, y lo tremendo es que a veces ni nos hemos llevado con Catalina. Y ya la estamos juzgando. ¿Cierto que sí? Y a veces pasa, muchas veces. Ah, no te hagas con Natalia porque Natalia es muy gordita. Y acá estamos las más bonitas. Acá estamos las chicas play del cole. Así que a metros con Natalia, porque Natalia no entra en nuestro círculo de bonitas. ¿Está bien? No está bien. Porque con todos nos tenemos que relacionar. Con todos. Entonces, cuando hablamos de esas relaciones, esas mismas relaciones permiten, obviamente, que se aumente el nivel de entendimiento a través de una comunicación eficaz. Disminuye los conflictos y crea un ambiente armonioso. Cuando yo me comporto sabiamente, cuando yo me comporto como debo comportarme, mi ambiente, ¿cómo va a ser siempre? Feliz, alegre, en paz. Pero si yo soy de las que llego al salón de clases y empiezo a gritar, empiezo a comportarme desordenado, me siento desordenada, porque hay que tener cuidado con eso, con la identidad, con la autoestima y con todo ello. ¿Por qué será que esos temas tienen que ver con las relaciones humanas? Porque cuando tú te amas a ti mismo, tú te sabes comportar. Cuando tú te respetas a ti mismo, tú sabes cómo hablar. Pero es que en mi casa siempre son gritos, son peleas, son malas palabras. Ajá, yo invito a mis papás. Y mis papás me dicen que si me dicen que soy bobo, yo tengo que responder que él es bobo y un idiota también. Entonces, esas cosas no nos... Obvio que no se nos ven bien. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que quitar de nuestro vocabulario y de nuestro comportamiento, ¿sí? Porque lo que gustan las relaciones humanas es que el ambiente sea armonioso, ¿sí? Y hay algo importante, mis niños, cuando hablamos de la comunicación. La comunicación es base fundamental en toda sociedad. Y por eso, como princesas que son, deben saber comportarse, saber hablar, saber relacionarse. Las princesas como ustedes no pueden ser botadas. ¿Cómo así? Con los niños. Ay, es que a mí me gusta Juan. Y yo quiero que Juan me preste atención. Y yo le mandé a Juan un chocolate, un dulce y una nota. ¿Será que nos queda bien como princesas que somos? Apenas ustedes están iniciando su vida, mítica. Están muy chiquitas. El enamoramiento que ustedes deben tener de ahora en adelante es sus estudios, su preparación, su proyecto de vida. Ustedes en una hojita. Yo les recomiendo a los niños, así cuando trato con ellos. Que escriban en un cuaderno todo lo que ustedes quieren estudiar, todo lo que ustedes quieren hacer. A los países que ustedes querrán conocer. Porque eso hace parte de su proyecto de vida. Y porque tiene que ver esa parte de noviazgo, de enamoramiento en cuanto a esas relaciones. Porque eso tiene que ver con tu conducta. ¿Sí? Y nosotros debemos saber esperar. Y ustedes están muy chicas para pensar en noviazgo, para pensar en peleas, para pensar en discusiones, para pensar en comportamientos equívocos. Están muy pequeñitas. O alguien de aquí ya ha pensado casarse. Díganme porque si no, yo hago una sesión individual con ella. ¿Cierto que no? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y este es el tiempo de crecimiento hermoso de ustedes. Yo a veces me remonto a cuando era pequeña. Yo a veces quisiese volver a ser chiquita. Y cuando uno está pequeñito, uno quiere ser grande. ¿Cómo se siente uno de grande? Pero cuando ya no está grande, quiere ser chiquito otra vez. Porque tú juegas, tú ríes, tú saltas. Pero es bonito que en ese crecer, tú seas distinto. ¿Cómo? Comportándote bien, hablando bien, hablando bien. Siendo ese niño, esa niña prudente. Esa niña que digan, wow, Angélica es una niña tan bien presentable. Es una niña que se preocupa por su presentación personal. ¿Sí? Y la presentación personal es importante. A muchas niñas de aquí las veo bien arregladitas con su cabello, están bien vestidas. Y todo eso es primordial. ¿Sí? Con su cabello bien recogido, su sonrisa. No tienen aliento de león hasta ahora. ¿Sí? Y son bien bonitas. Y así deben conservarse siempre. ¿Sí? En ser esas niñas de bien. Que digan, uy, en el colegio de la unión, esas chicas son bien educaditas. No que digan, no, en ese colegio son muchachas de cuarto, las de quinto. Uy, son bien desordenadas.